en este vídeo vamos a aprender a sincronizar audio para comprender mejor esta clase voy a explicar cuándo sería útil sincronizar el audio en este ejemplo hay dos personas que son igual a un evento dicho evento están siendo filmados por cuatro dispositivos que son tres cámaras de vídeo y un micrófono profesional dicho micrófono no está conectado a ninguna de las tres cámaras a pesar que las tres cámaras están filmando a las mismas personas desde distintos ángulos las mismas cámaras más el micrófono profesional están capturando el mismo sonido entonces en base a los cuatro sonidos que serían iguales se van a sincronizar los tres vídeos dejando al final el sonido del micrófono profesional en este otro ejemplo estoy usando sólo una cámara mi dispositivo móvil un nokia lumia 950 este tiene un micrófono súper malo por lo que tengo que usar un iphone 4 sólo para capturar el audio este tampoco está conectado al nokia lumia una vez sincronizados los dos audios el vídeo tendrá dos audio eliminando el original de mala calidad y dejando el nuevo por favor escuchar las diferencias de los dos audios este sería el motivo de este vídeo sincronizar para luego dejar el mejor y eliminar el malo muy bien en el vídeo anterior aprendimos a crear la configuración del proyecto inicial muy bien en el vídeo anterior aprendimos a crear la configuración del proyecto inicial muy bien ahora debemos de dar clic donde dice editor multicámara luego debemos de agregar el archivo de vídeo y audio a sincronizar ahora debemos de agregar un nombre al proyecto yo le pondré sincronización 1 ahora agregar el vídeo a la pista 1 de vídeo luego agregar el audio a la pista 1 de audio o en la pista que quieran sólo deben de recordar el número de la pista ahora clic en aceptar ahora dar clic en la cámara 1 luego donde dice cámara 1 deben de seleccionar audio 1 debido a que audio 1 es la pista número 1 luego clic en el botón de sincronizar ahora dar clic en el botón de play para previsualizar y volver a dar clic en la pantalla 1 si el vídeo ya se muestra en el botón de play para previsualizar y volver a dar clic en la pantalla 1 muestra junto al audio nuevo significa que ya está sincronizado al audio del iphone y automáticamente el audio original queda oculto ahora clic en ok ahora buscar en el cubo de proyecto nuestro nuevo vídeo el cual fue creado bajo el nombre de sincronización 1 después agregar el archivo a la pista para editarlo quedando así como un vídeo normal esto fue todo en este vídeo si te fue útil y quieres saber más abajo te dejaré el link para el curso completo suscríbete por favor no 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 no